El mensaje tiene que ser claro, directo y contundente. Yo creo que tenemos un cuerpo técnico entregado con el compromiso que requiere la causa y, lógicamente, lo único que está ensombreciendo todo esto son los malos resultados. La única manera que tienes de actuar, lógicamente, es sobreponerse, no pensar en lo pasado sino en el presente y en lo que va a venir, pensar y no dejar de olvidar que esto es el Valencia Club de Fútbol. La afición del Valencia es muy especial por muchas cosas. En la medida que nos corresponda, apoyarlos y tener paciencia simplemente porque la actitud del equipo es buena, lo que pasa es que no hay acierto. No es fácil jugar al fútbol, mucho menos en situaciones así. Por lo tanto, hay que dejar que los jugadores se sobrepongan, hay que hacerles llegar que todos sentimos lo mismo por este malestar. Lógicamente tenemos que mandarles un mensaje de confianza, que estén unidos, que el esfuerzo sea la bandera del trabajo semanal para conseguir un buen juego durante los domingos y animarles porque nosotros nos podremos quejar mucho pero siempre estamos al lado del equipo.